Tiger es un vehículo, sí, pero también un robot inteligente transformable, concebido para transportar diferentes tipos de carga mientras se desplaza por terrenos muy exigentes. Este prototipo de Hyundai demuestra su capacidad en terrenos remotos e inaccesibles. Funciona como una plataforma móvil de exploración científica en lugares extremos y remotos. Basado en una arquitectura de plataforma modular, sus funciones incluyen un sofisticado sistema de locomoción mediante patas y ruedas, control direccional 360 grados y una serie de sensores para la observación a distancia. Tiger también puede conectarse a vehículos aéreos no tripulados. Su gran compartimento de carga le permite transportar mercancías para su distribución o ser desplegado para entregar paquetes de ayuda en situaciones de emergencia. La capacidad de articulación de las ruedas y las patas permiten a Tiger afrontar situaciones extremas y mantener la carga más nivelada que un vehículo terrestre convencional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!